Cerca de las 3.15 de la tarde, vecinos del sector de Astillero Alto, en la comuna de Pelarco, sintieron un gran ruido y posterior una quebrazón de árboles, por lo que dedujeron que se trataba de una avioneta que había caído al lugar, llamando de inmediato a las autoridades locales para dar la alerta, siendo los primeros en llegar al lugar carabineros de Pelarco, quienes tras las comunicaciones pudieron constatar que la versión de los vecinos era la correcta. La llegada de bomberos no tardó en activar los protocolos de emergencia y entraron al bosque a buscar lo señalado por los vecinos que sintieron el estruendo. En primera instancia los vecinos escucharon el ruido de un avión que daba vueltas por la zona, que posteriormente escucharon un gran estruendo y el ruido desapareció. Asimilaron que el avión se había estrellado en el lugar e informaron hacia Pelarco, a donde despacharon los grupos de emergencia. A dos kilómetros del lugar encontraron los restos de la avioneta y el cuerpo del piloto desintegrado, dejando a una persona muerta. Se trata de Jean Paul Ducelin, presidente del club aéreo de Curacautín en la Araucanía, quien se dirigía a Santiago. Personal de carabineros junto a efectivos de bomberos y uniformados de las localidades aledañas desarrollaron la búsqueda, luego de ser alertados de la nave circulando a baja altura y un fuerte estruendo. El móvil se movilizaba desde Santiago, Corea, Cautín y se presume que la neblina del sector habría afectado el control por parte de la única víctima. En el lugar se encontraron los registros de la bitácora de vuelo y un pequeño aparato que emitía una señal para ser encontrado en el medio del bosque.